Gracias. 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 Four of you. Four of you. Four of you. Twenty-nine. Forty-one. 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 25 45 35 26 26 7 to 7 81 81 25 81 45 25 65 65 65 65 65 65 66 65 85 38 4 y 6 35 35 45 45 45 45 45 1.00 1.00 1.00 26 Gracias. 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 Ignite. Fortified. Forty. Sixty. Fifty-eight. 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 Gracias. 30. Game on show on the second left. Third left is time to throw first. Game on. 24. Six. 140. Wow. 55. 55. 50. 42. 125. 25. 7. 26. 48. 80. 50. 50. 50. 50. 4-5 68 58 50-7 40 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 100 40 65 ¡Suscríbete! 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 ¡42! ¡41! ¡42! ¡42! ¡23! ¡Suscríbete! 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 ¡85! ¡Suscríbete! ¡76! ¡20! ¡21! ¡21! ¡21! ¡21! ¡ toché! ¡21! ¡21! 60 seats. 9. 43 85 60 17 30 35 35 35 35 35 35 Gracias. 45. 45. 45. 45. 45. 35. 32. 28. 28. 35. 37. 39. 39. 40. 40. 40. Gracias por ver el video.